En julio, y como si nada hubiera pasado, la municipalidad aumentó el agua casi un 6%. Escuchaste bien, no van a diferir su cobro, ni darte más plazo, ni mucho menos bajarte el costo. La van a aumentar, llegando de esta manera a un aumento anual de 58%. En estos 100 días de cuarentena todo cambia, trabajar en casa y a veces con pijama. Enseñar a los chicos cómo se puede, usar barbijos, máscaras, guantes y desinfectar todo. Que la distancia social, comprar de a pocos, dejar de compartir incluso el mate y saludar sin abrazos ni besos. Todo cambia y sigue cambiando, todo se adapta a la nueva normalidad, menos algo, los impuestos municipales. En pandemia, con una economía paralizada donde caen los salarios, la producción, las ventas y los ingresos, lo único que no cambia es la asfixiante presión impositiva municipal.